Creo que los dos entrenadores me están aportando mucho, Kuma me aportó pues sobre todo apostar por mí cuando llegué al principio, creo que eso es muy importante para la confianza de un jugador y Chávez es verdad que jugó mi posición y veo mucho el fútbol como yo y la verdad pues tanto a mí como a Gaby, como a Nico, como a la gente del medio del campo creo que a los jóvenes nos está ayudando muchísimo. Que para llegar a un límite, que no soy mucho de ponérmelos, todavía queda mucho, tengo que aprender mucho sobre todo de los veteranos como Bussi en el medio del campo que la verdad me ayuda muchísimo y eso no me gusta ponerme límites, quiero seguir pues disfrutando de lo que hago día a día y mejorando que es lo que tengo que hacer. No creo que sea un peso, cada vez que como dices tú jugábamos Champions éramos favoritos porque somos el Barça, creo que es el mismo peso que tienes en la Champions, el Barça siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición. Bueno, yo creo que el otro día en el campo del español empezamos bien, creo que tuvimos la pelota y con el gol pues se nos puso de cara al partido, pero es verdad que no tuvimos esa pausa para tener el balón y buscar el segundo gol con una oportunidad más clara, yo creo que eso lo tenemos que mejorar para este partido y bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando para llevarnos los partidos. Que Leo pues te aportaba mucho y la verdad disfrutaba mucho jugando con él, pero bueno, ya no está, es una realidad que no está aquí y la verdad creo que tenemos muy buena plantilla, con varios jugadores del equipo me entiendo muy bien, creo que podemos hacer una buena pareja como la hacía con Leo y la verdad pues muy contento de la plantilla que tenemos y claro que lo echas en falta porque para mí es el mejor jugador del mundo, pero es lo que toca y a seguir trabajando con la plantilla que tenemos.